Vamos a tocar de primera Gallego, vos de aquel lado Entrada de aquí Vamos a tocar de primera Leo, ellos tocan de primera a la altura de la estaca Cuando vos decidas Anticipá y tocá con el gallego Después que anticipaste y tocaste con el gallego Eduardo, inmediatamente venís acá atrás Y vos das un paso atrás para que la longitud del pase Se mantenga Porque con el anticipo vas a hacer un pase más corto Toca de primera, dale Fuerte Más cerca Leo Cuando quieras entrar Bien, anda para atrás Leo, anda para atrás Recuperá la longitud del pase Fuerte, no me quede, fuerte Anda para atrás Leo, anda para atrás Eduardo Recuperá la longitud del pase Entra a velocidad, entra a velocidad y con timing Entra con timing, no entraste con timing Entra con timing Esta dupla Tres anticipos y tres anticipos Y después gallego vos venís de este lado Y haces tres anticipos vos y terminamos Tres anticipos y tres anticipos Después uno, el de allá viene aquí Uno va allá Tres anticipos de Ah no, claro, serían nueve No, vamos a hacer así Pará, pará Tres y tres ellos Venís vos acá No, dos y dos ellos Venís vos acá, dos y dos Viene el tercero acá, dos y dos Son seis en total ¿Me entienden cómo es? Dos y dos Viene aquel acá, dos y dos Viene el tercero acá, dos y dos Fuerte, fuerte, corregilo Muy lejos de Juan Alargalo el pase, alargalo Alargalo Está muy lejos, más cerca Partido, de partido Fuerte, más fuerte Está muy lejos Leo Bien Hugo Cada cuatro cambian Cada cuatro va allá Otro distinto Ahí nomás Hugo, ahí nomás Más cerquita Como si fuera un extremo